Debo confesar que uno de mis pasatiempos favoritos siempre ha sido llevarle la vida a la gente, sobre todo si son famosos. Pero espérate, antes de que me malinterpretes, tengo que explicarte que no es lo que tú estás pensando. Cuando digo que uno de mis pasatiempos es llevarle la vida a los famosos, me refiero a que como siempre he aspirado a ser parte de la vida pública, me apasiona conocer las biografías y las historias de vida y de superación de las personas que han llegado a donde en algún momento yo quisiera llegar. Al punto de que si estoy en un momento de ocio, me meto a YouTube y busco entrevistas biográficas o reportajes sobre la vida de alguna personalidad de la comunicación, del arte, el deporte o la política, mayormente del país y de la época en la que tengo conocimiento. Son muchas las enseñanzas que me ha dejado. Pero si estas historias de vida las pusiera una al lado de la otra, sacaría la misma conclusión. Para ser exitoso es imprescindible, además del talento, ser joseador, dominicanamente hablando, y además tener mucha disciplina. Y precisamente de la disciplina es que quiero hablarte en este podcast. Para decirlo de una manera más clara y no abundar mucho, te voy a contar dos anécdotas que me confirman que la disciplina es primordial para el éxito. En los primeros años de carrera de Sergio Vargas, cuando cantaba con el equipo del maestro Dionis Fernández, no sabía cuál era el uniforme que le tocaba ponerse para una fiesta que tocarían aquí en la capital. Como no había celular, posiblemente en su casa tampoco había teléfono, ni tampoco había el nivel de comunicación que tenemos hoy en día. Oigan lo que él tuvo que hacer para poder ser responsable en su trabajo y no llevar otro uniforme. Él pagó un vehículo que en ese tiempo le llamaban carrera y que hoy le llamamos taxi, desde Villaltagracia hasta acá la capital. Se trajo a una hermana suya y la montó en el carro junto a todas las ropas de uniforme que ellos usaban en la orquesta. Cuando llegaron al sitio donde iban a tocar, y él vio entonces a sus compañeros músicos que iban llegando, cuando él vio cuál era el uniforme que ellos tenían puesto, entonces tomó el que le tocaba y mandó a su hermana para Villaltagracia en el mismo carro con el resto de la ropa de uniforme con la que él llegó. Otro ejemplo de disciplina es la anécdota que te cuento ahora de Raymond Pozo. Cuando filmaron la película Pericos Limpiados, de los tres protagonistas, el único que no tenía estudio de actuación era él. Manolo Osuna y Filipe Rodríguez eran ingresados de Bellas Artes y habían hecho muchísimo teatro y uno que otro papel corto en cine, pero Raymond ninguna de las anteriores. Lo único que había hecho en actuación era comedia en televisión y aquí ustedes saben que las comedias no se ensayan, se le explica a cada comediante y cada quien en el aire improvisa chistes que puedan funcionar en el momento. Cuando iban a enseñar el libreto de la película por primera vez, él llegó sin su guión impreso. Ángel Muñiz entonces le pregunta que si él no lo llevó y lo único que él respondió fue que él no sabía que había que llevarlo al ensayo. Entonces sus compañeros, para poder solidarizarse con él, se sentaron a su lado para hacerlo juntos, para leer el guión juntos y así pues ensayarlo de la mejor manera. Pero no fue necesario. Raymond llegó al ensayo con el guión aprendido a tal punto que era él el que le servía digamos de apuntador a sus compañeros cuando alguna de las escenas o alguna de las líneas del guión se les olvidaba. Definitivamente, el éxito no es casualidad.